Bueno, nuevamente nos encontramos en un video más aquí con el amigo Darwin Claro que sí, es que vamos a llevar un digamos algo para que esté más fuerte Ah, va a llevar un palo palo grueso No, lo guarda a fuego lo guardan fuego para que no se apague rápido Ahí está Ahí vemos como Darwin corta la leña y bueno pues dirigimos ya que el rápido encontró su leña Ya picó la leña de los muchachos Ya, ya lo piqué ahorita lo voy a hacer el rollito para subirlo bien Sí La inteligencia es lo que manda también Darwin Exacto Así como ha hecho usted ahorita que va a llevar estos palos para guardar fuego que no se apague rápido o sea que gaste menos leña rolliza Ahí tiene ya sus dos palos bastante grandes y pesado porque no son de un palo así bastante flojo ¿verdad? Ajá Pesado Y vamos a dar como lleva la leña Y por allá están los niños esperándolo para que él le pueda hacer el tercio Esos palos los va a tener que llevar amarrados ¿verdad? Vamos a dar algo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se ve el rollito? Sí Pues ahí está Ya Los niños intentaron amarrar el rollito pero no es como que alguien mayor lo haga Ajá porque para que lo haya ganado el rollito Sí Con eso creo que van tranquilos ellos Sí como están no pesa tanto Sí No pero porque como están pequeños Ajá Y pues ese tercio yo casi está Es el que se va a llevar el niño Steve ¿Verdad Steve? Sí Ya se me voy a llevar Ve Ya le prepararon ya Ahí Tiene que llevar un nudo bastante fuerte Ahí Diga Feliz está el niño porque anda delentando aquí con el papi Y pues andan con alguien que no les enseñará mal las cosas a los pasos Este tercio ya estuvo Vamos a hacer una al niño Vamos a hacer un pequeñito al niño Ahí tenemos como dar picada la leña para los niños y que no es mucha carga que le va a poner es algo bastante pequeño lo cual ellos puedan caminar bien al otro niño al otro niño darwin porque está bastante tierno y invitarle a los amigos suscriptores que comenten nuestros videos que tal está apareciendo de gesto que está haciendo darwin con con sus hijos verdad o sea no es de muchos ahora en día bueno darwin darwin ya tiene los primeros los dos los dos tercios y bueno pues obviamente creo que él se va a llevar estos dos palos para guardar fuego pues ahí vemos como él logró reunir la leña rápido verdad así todo es muy importante en el hogar y ya que también llevar leña también hay que hacer en la casa digamos algo que hacer ahí está un poco mal hacer un zanjón ahí más adelante lo vamos a estar haciendo para que lo estén mirando ahí si viendo como darwin les enseña a trabajar a sus hijos y pues lo lo bien que se siente andar con él en este en este es un poco bonito verdad estar aquí y venir a traer leña con ellos porque ya si no vinieran así digamos estuvieran en otro lado haciendo cosas que no se deben hacer cosas no muy buenas ajá ajá bastante malas ya que los amigos de afuera siempre ellos siempre aprenden otras cosas y bueno eso y dejo lo que yo no quiero que aprendan cosas malas verdad que agarren malos caminos que los amigos suscriptores puedan opinar acerca de esto este gesto que darwin está haciendo verdad es algo muy bueno muy pero muy bueno para con ellos y la responsabilidad que él toma él asume como hombre en casa ya hombre de hogar algo no es algo tan fácil algo que que cuesta mucho pero darwin se ve todo el esfuerzo que él hace hacemos todo el esfuerzo para que las cosas se lleven bien cada día más mejor y así siendo felices y siendo felices con o sea lo importante es la felicidad en el hogar claro que sí eso es lo que es lo más valioso estar felices y no enojados porque está enojado de qué sirve estar así es mejor estar felices y contentos y esos palos no los iba a amarrar darwin no así se los va a llevar va si cuesta y el el otro corvo del niño ah en la leña lo metió ah sí aquí tiene el otro niño el cual tiene un poquito de leña ahí y pues creo que vamos a ir ya tomando camino camino ahí vemos como darwin comienza a alzarse la leña con los demás ¿ves? allá van los niños con él aquí nos vamos ya ah 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 ahí vemos como vaya darwin con sus hijos verdad que es algo muy bueno que él anda haciendo con ellos es algo nutritivo y algo bueno para algo útil que a ellos les va a servir si les va a servir cuando ya estén más grandes y se acordarán de todo lo bueno que están acompañando si lo que van a seguir compartiendo con usted ajá esperando que ellos también aprendan porque no le ponen el pecho no 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 ellos se ve que son muy obedientes con usted y o sea que captan lo que usted les dice ajá y y así es bueno comenzar para llevar una vida mejor junto a ellos y pues rápido verdad darwin rápido hizo su rápido es su responsabilidad y le recogió leña a los dos a los dos y lleva su guardafuego usted ajá aquí llevamos eso a ver que Noemí contenta va a estar va a estar bastante contenta Noemí se siente feliz porque al tener un hombre ya en casa bueno está bastante feliz de todo lo que está pasando y seguirá pasando si anteriormente ella había sufrido mucho pero ya va a cambiar mucho ya estando usted ya cambió bastante ya esos errores que pasaron ya cuando los tengo que los va a ser no sé si ya va a ser algo muy fácil más fácil ahora ahora que usted ya está ahí ya las cosas van a cambiar como ahí nos iba diciendo usted allá el niño descansó con un poquito de leña descansó eso bueno tomar un descanso vemos cómo cómo la lleva recordando que ellos están pequeños si si él se cansó y esto que les dio agua allá arriba verdad ahí tras cámaras Darwin les daba agua para que se fortalecieran en todo esto que andaban haciendo ah mire usted piense qué comida traía usted vemos como Darwin en verdad lleva su leña a casa lo responsable que es con la familia aquí arriba agarra este año pero ya no la vieron ya verdad que sí si ya no la vieron ya este año pero tal vez el otro año primero Dios nada más ¿verdad? primero Dios primero Dios así va a ser Darwin hay que tener fe también claro que sí paciente a la vez sí así es y bueno pues vemos que los niños ya se adelantaron van un poco precisos y cansados quizás van bastante cansados y se les da la razón porque son niños tan pequeños sí bueno pues ya casi vamos cerca llegar casi sí pero ya se hizo todo lo que iba a hacer de la leña y bueno a seguir haciendo las demás cosas que son necesarias verdad claro sí bueno Darwin fue un gusto haber dado con usted leñando ahí y acompañado de sus hijos y nos vemos en un próximo video próximo ¡Gracias!